Música Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí Del día viviré pensando en tu sonrisa, serás de las estrellas que acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que volcana volveré Que yo no soy tu prisionero y no tengo al madyrón Que yo no soy tu prisionero y no tengo al madyrón Porque no te diste a quien me gusta, quien me gusta se llevó mi corazón Se llevó mi corazón No sé lo que me pasa cuando estoy con vos Y me diste a tu sonrisa, me santa tu mirada Y de a ti no queda nada, me debito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca ligo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu arreglo Como un perro abandonado que en la calle se creyó Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós El ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol daña la brille más Buscarán mi destino, las piedras del camino Lo que nos despedido siempre queda Lo que nos despedido siempre queda Al partir un beso y una flor Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós El ligero equipaje para tan largo viaje El ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol daña la brille más Porjará en mi destino las piedras del camino Lo que nos despedido siempre queda Lo que nos despedido siempre queda Llevo mi corazón Gracias Mira ya ¡Buen plan! ¡Puen plan!